Dime qué pasó mi amor, si amarte y adorarte fue mi gran error Si todo lo que tú y yo vivimos fue solo una gran fantasía Y hoy quedo tirado en un rincón Y esta soledad de estar sin ti me está matando Yo lo sé muy bien, no viviré solo y sin tu querer Y esta soledad de estar sin ti me está acabando La vida no es lo mismo sin tu amor Dime qué pasó mi amor, si todo entre tú y yo no es tan hermoso Dios sabe que tú y yo nos amamos Que nada no es tan hermoso